¡Buenos días! ¡Shh! No vayas de chingada porque les tengo una sorpresa, les voy a presentar a mi querida, amada, Tobia. Se llama Chabela. ¡Ay! ¡Chabela! ¡Hola Chabela! ¿Cómo estás? ¡Feliz aniversario! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Ay, muchas gracias! Llevamos un día de novios y por eso te tengo unos regalitos. ¡Ah! ¡Está bien! Te traje un regalo maravilloso. ¡Aquí está! ¡Tarán! ¡Es una calculadora! Eh, gracias Chimita, pero ¿para qué? Para calcular tu tiempo porque siempre llegas tarde. ¡Ok! ¡Muchas gracias! Te traje otro regalo. ¡Te traje el Nightfall! Ok, ¿y eso para qué? ¡Para desinfectarte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, perdón! ¿Te entró en los ojos? ¡Ay, perdón! ¡No, eso no! ¡Tengo otro regalo! Ok... ¡Chif! ¡Ah! ¡Ah! Te traje este maravilloso papel. ¿Y eso para qué? ¡Para ir al baño tranquilamente! ¡No! ¡Ah! ¡Tengo un perro! ¡Eso no es para mí! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Y por último! ¡Te traje este maravilloso spray! ¿Y eso para qué? ¡Para que no te dé comida! ¡Aquí está! ¡Recíbelo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Qué linda! ¿Te gusta? ¡Eh! ¡Sí! ¡Pero Chimita! ¿Y esto qué tiene que ver con el aniversario? ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué le regalo! ¡Ah! ¡Voy a ir a buscar a nuestro bebé! ¡Chabela! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! ¡Mire lo que le traje! ¡Iba con su color! ¡Te traje esta flor de bugambilia! ¡Ah! ¡No grites! ¡Es para ti! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Te quiero, Chabela! ¡Qué bonita esa flor! ¡No se come! ¡No se come! Bueno, la puedes meter en un té, pero te va a salir el pipí morado. ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Un abrazo! ¡Ah! ¡Te quiero! ¡Ah! ¡Se cayó la flor! Bueno, nos vemos en otro episodio con Chabela. ¡Cabelita de mi vida! ¡Te quiero como... ¡Eh! ¡Ya no sé qué rima! ¡Ay! ¡Adiós, Chabita! ¡Digo! ¡Adiós, Chabela! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡Ah! ¡Te extraño! ¡Ah! ¡Te extraño!